En Benavides, en el barrio Esperanza, visitando esta obra que empezó hace muy poquitito. La empezamos a inicios de septiembre y la terminaremos en marzo. Me decía Erika, una vecina que hace 37 años que vive acá y estaban esperando con ansias. Ahora la cloaca, ya pasamos con el agua hace unos meses, ayudando a la economía familiar, por supuesto con las obras de cloaca al medio ambiente, a la salud. Agradecerle al presidente Alberto Fernández, al ministro Gabriel Catopodis, que pusieron el agua en las cloacas. No solamente en la agenda, todas estas obras se hacen con presupuesto exclusivo del Gobierno Nacional. Y si algo me enorgullece de este Gobierno, es que es un Gobierno cercano, atento. Las obras de infraestructura sanitaria son centrales, para que si algún día, ojalá que no, nos vuelve a azotar una pandemia, nos encuentre en mejores condiciones. Estamos hoy acá en Benavides, recorriendo una de las tantas obras que lleva adelante Aiza. En este caso es una obra de cloacas que va a beneficiar a más de 8.500 vecinos. Para nosotros, para todos los que vivimos en este barrio, en esta zona, estamos muy contentos. Primero por lo que genera de inclusión tener el acceso a aguas, y en este caso a cloacas. Pero además porque las napas estaban altas, porque cada uno de los vecinos tenía, y teníamos el problema de tener que llamar a un camión de desagote, con todo lo que eso implica. Así que esto no solamente es celebrar una obra, sino es tener inclusión, tener dignidad, y tener posibilidades de una vida mejor y de mejores índices de salud. Yo hace que vivo acá 23, 24 años. Calcular que yo cuando vine acá, había calles de tierra, y de repente que crezca tanto, que se urbanice todo esto, es excelente. Esta es la frutillita del postre que faltaba. Sea el agua, porque también pusieron agua, y después, bueno, la cloaca, que es algo sensacional, la verdad, excelente. Gracias. Gracias. Gracias.